bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español ojo cuidado ojo cuidado que se vienen los contratos de 10 días y después el mercado pero mientras tanto algún que otro jugador seguro que nos viene bien dentro dentro con la última hora de los ángeles lakers cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco dilo tú amigo conmigo 1 2 3 la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al lado ladrán rodríguez a quien nada está conmigo pichurruas y venimos con lo último como cada día venimos con la última hora de la nba con las noticias de los ángeles al lakers y es que bueno tenemos cositas que contar hoy tenemos muchas cositas que contar hoy porque os tenéis que enterar de verdad y como siempre donde mejor te enteras siempre se la fiebre amarilla de qué pasa mañana qué pasa el día 5 hoy estamos al día 4 qué pasa el día 5 de enero qué pasa el día 7 de enero qué pasa el día 10 de enero y qué pasa el día 15 de enero y además qué pasa el día 9 de febrero y tú estarás diciendo madre mía cuántas fechas tranquilo que te lo vamos a explicar muy detenidamente por qué puede haber fichaje mañana mismo por parte de los ángeles lakers cuidado porque es últimísima hora pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis que os unáis a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español en el mundo por favor queremos la plaquita de youtube queremos esos 100.000 suscriptores esos 100k así que ayúdanos si no estás suscrito a llegar a esa maravillosa cifra y por supuesto un besazo a los miembros del canal como siempre y la gente del grupo de telegram que podéis estar así que darle al botón unirse si queréis más información nos podéis seguir en redes sociales también con twitter instagram arroba la fiebre lakers y si eres de los lakers y si no es de los lakers también pues dale un buen like durante el vídeo por eso lo voy a dejar ahí like si eres de lakers pichurrúas señores claro que sí señores claro que soy tremendo tremendo lo que traemos hoy y lo que traemos hoy queridos amigos justamente justamente quedan 24 horas para que se abra el plazo el plazo más maravilloso de todos un plazo por el que los ángeles lakers han estado esperando esperando como ratas pelic a has estado esperando como rata a ver la ayuda y aquí estábamos otros esperando esperando y esperando y tú cortabas a un jugador y cortar y la gente está lo que ha perdido la cordura bueno el caso es que aparece el primer plazo para reforzarse por parte de los ángeles lakers cuidado sin ningún tipo de traspaso y es ahí donde probablemente pelinca diga oiga mire usted vamos a añadir algún jugador aquí mientras estamos esperando y negociando algún tipo de traspaso bueno justamente lo vais a ver clarísimamente que está diciendo este loco por básicamente darle un me gusta amigo suscríbete a este canal de eso ahora mismo lo vamos a compartir venga compartamos justamente este momento el momentazo que tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 amigos míos aquí lo tenemos vale estos son fechas oficiales empieza el espectáculo el espectáculo empieza mañana como dice kith smith algunas fechas relevantes desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero prácticamente un mes de locura la nba os cantamos todo y después lo va a explicar alguien que sabe más que yo que es bobby mal pero primero os cantamos fechas relevantes las fechas importantes cuidado con esto 5 de enero mañana se pueden firmar contratos de 10 días es decir solo 10 días quizás esta es el este es el punto más importante por lo menos el más reciente y que cuidado a ver si mañana a ver si mañana tenemos algo ya por aquí yo no digo nada no digo nada luego hablamos de ello es decir cómo fichar a un jugador por parte de los ángeles lakers los lakers que pueden porque los lakers han echado a madrayan es para traer a un jugador por lo tanto los lakers ahora mismo de 15 puestos de su plantilla tienen 14 cubiertos entonces cualquier agente libre que haya ahora mismo en el mercado se le puede ofrecer un contrato de 10 días la clave más allá de que lo cuente hoy marx la clave cuál es bueno que podemos ofrecer un contrato de 10 días a un jugador después le acaban esos 10 días después nos interesa que quede por nada otros 10 días ya otros 10 días eso es y luego ya le tienes que firmar el contrato para no es confirmar eso es 10 más 10 después si te sigue interesando otra vez otro contrato de 10 y luego ya obligatoriamente le tienes que firmar para el resto de la temporada es eso es y es donde los compradores equipos compradores y los contenders de la nba es aquí donde van al cañón y aquí es donde les interesa bueno de hecho oye picho mira ya está vamos a ir a lo que vamos a ir ahora seguimos con las fechas pero yo tengo que poner aquí una foto porque ya está porque me he casado así que te voy a decir y tú lo sabes muy bien la persona que estamos todos pensando y no solo nosotros porque milwaukee bucks ya pensó en él la temporada pasada este señor le ofreció contrato de 10 días la temporada pasada ya lo sabéis lo hizo milwaukee bucks lo hizo denver nuggets porque no lo vamos a hacer nosotros esta temporada cuando necesitamos cubrir estos próximos 10 días antes de la vuelta de anthony davis la posición de pivo no no queremos gente grande lebrón no queremos hay un tío que ayuda a thomas bryan pues toma de marcus causis no la gente lo pide pichurruas pero aquí tenemos tenemos a causis vale pero después de explicarlo todo bien porque lo vamos a explicar bien traemos a bau y mars todo esto vamos a mencionar a cuidado causis pero sumando causis tenemos hemos localizado agentes libres interesantes 34567 jugadores interesados que podrían venir con contratos de 10 días y que cubrirían y cubrirían muchas cosas muchas cosas que nos están faltando por lo tanto si tenemos un hueco dale un contrato de 10 días que no te interesa después es porque marcha para otro lado porque está acostumbrado no lo estamos diciendo estuvo unos cuantos partidos después se fue a denver otros tantos partidos esto es lo que hay y cada uno si nos ya sabe que esto es lo que hay no tenemos una necesidad tenemos la necesidad de añadir un jugador interior mientras no esté anthony davis y este es el momento el momento que tanto tiempo han estado esperando los ángeles lakers volvemos claramente a las fechas porque hay más fechas importantes día 7 de enero dentro de tres días último día para renunciar a los jugadores no garantizados sin que el acuerdo se garantice por completo esto es interesantísimo por eso los lakers seguramente se esperen no al día 5 no mañana al 7 sí sí porque oye es curioso como como habrá equipos que no garanticen a algunos jugadores que pueden ser y esos sean interesantes correcto y esos que no están garantizados se les puede ofrecer un contrato de días claro eso es el rollo por eso mañana día 5 y día 6 por reyes magos no vamos a tener un contrato de día seguramente sea a partir del 7 porque habrá alguno por ahí estarán esperando los lakers a ver si oye vale si causa incital la lista de 7 que tiene piso ahí pero a lo mejor esa lista de 7 se convierte lista de 10 a ver que tres más hay por ahí no caro total seguimos 10 de enero garantizas los contratos esos tipos que ya saben desde el día 7 que van a estar garantizados oficialmente son garantizados apagados de enero seguimos 15 de enero último día para firmar contratos de dos vías que son contratos que normalmente gustan mucho se gusta mucho caruso estuvo así caruso estuvo así eso es eso es y después llegamos al vamos a la fecha definitiva 9 de febrero el cierre de mercado la fecha límite de cambios de la nba 2023 es ahí es ahí ese momento donde todos estamos esperando para que los precios de traspasos sean los más baratos posibles para traspasar por eso estamos los ángeles lakers esperando con westbrook beverly y las dos primeras rondas del draft porque cuanto más cerca estemos del 9 de febrero mejores jugadores van a caer en los ángeles lakers en forma de traspasos lo que no significa insistimos en que puedan venir antes jugadores con contratos de 10 días eso es bueno interesantísimo ahí están las fechas explicaditas o sea que a partir de mañana ya por ejemplo causings podría llegar a partir del día 7 pues ya sabremos cuáles no son los garantizados los no garantizados que al final sueltan los equipos y bueno pues a lo mejor alguno por ahí hay interesante aunque normalmente se suelen garantizar pero bueno no todos no por lo tanto pues puede llegar ayuda puede llegar ayuda en forma de fichaje en estos próximos días para los ángeles lakers y luego ya sabéis que el día 9 de febrero ese día ya lo tenemos que el puesto de una equis roja en el calendario es el último día para traspasos en la nba y los lakers se espera que hayan hecho un traspaso para el 10 de febrero el día 10 de febrero lo que tendrán cambios en la plantilla en teoría todas las fuentes dicen lo mismo lo mismo llegamos al día 10 pichos no nos hemos movido sería una excepción absoluta vamos a ver vamos a ver si hay un hueco en la plantilla no se ha añadido a nadie hombre me digo yo algo tiene que haber aunque sea un fichaje claro sí sí algo tiene que haber dame algo por favor pelinca dame algo donde agarrarme no es que está bastante claro sitio tienes un hueco hay que justamente añadir lo que necesitas y causings ahora mismo se necesita y causings ahora mismo se necesita porque necesitamos talento punto número uno y sobre todo necesitamos alguien más allá de fomas brayan por supuesto es impocable oye ese pican roll muchas veces decimos hombre es que bueno en gabriel muchas veces se le va la pelota de las manos en esos la rol claro al que seguro que no se le va es a este coloso y además este tío tiene tiro de tres y lo demostró la temporada pasada milwaukee y en denver que lo hizo muy bien en esos contratos y buen llegué bien no evidentemente este tío tiene talento entonces bueno si es para jugar 10 15 minutos si no es para jugar más vale pero esos 10 minutos bueno pues al menos te da ahí un poquito de calidad no de marco salcausis quien te dice que se puede quedar con un contrato mínimo después ya veremos venga vamos a escuchar vamos a escuchar al especialista bobby marx decíamos necesitamos gente que nos ayude también a nosotros por lo tanto hemos localizado a bobby marx para que nos explique un poco más detenidamente tampoco le vamos a dejar hablar demasiado porque preferimos hablar nosotros pero bobby marx el mayor especialista salarial de la nba ahora mismo trabajando para la espn lo explica de esta manera el artículo que está en hoops en espn.com hoops collected column um i dive into we've got two dates coming up january 5th um which is right around the corner is the first day that players can sign uh 10 day contracts if you have an open roster spot and then january 7th is the date uh by 5 pm that players on now they're partially guaranteed their contract becomes guaranteed if they're not waived by 5 pm on um on on the 7th here so a player like um i'll give you an example the eddie green for example who's got a partial his contract becomes guaranteed 29 players here but an interesting thing happened and it really didn't get much buzz last uh the day after christmas as we saw dallas we saw detroit we saw philadelphia basically waive two-way players and then resign two-way players here and it's kind of a little bit of a loophole here because what we're seeing is is that teams that have open roster spots or teams that are pressed up against the luxury tax or over the luxury tax instead of using that roster spot the case an example the miami heat with orlando robinson you are basically going through the two-way approach miami since the off season has signed seven um five players to seven different two-way contracts i mean robinson was signed back in november waived and then re-signed again here and for a heat team that is 190 000 below the luxury tax that is your basically how you are going to add to your roster at least from now certainly it will change when you get closer to the trade deadline we saw that last year where they are not going to be able to go out and sign a um you know a two-way player i mean a 10-day player here where it's basically recycling um you know two ways here same with philadelphia 76ers have an open roster spot um they signed um louis king they could have gone out and signed a 15th player um it would cost them an additional twenty seven thousand dollars per day um qué interesante todo esto eh qué interesante todo esto eh muy interesante todo esto y bueno está hablando de varios equipos que tienen un hueco y nosotros tenemos un hueco claro pero nos está explicando claramente no bueno es que había muchos equipos que estaban fichando bidireccionales no hablaba de equipos de cinco y seis jugadores y parecía muy extraño básicamente lo que se estaban asegurando es estar activos justamente en este mercado de los contratos de diez días igual que los ángeles lakers en su momento echaron a un triplista como matt ryan que ahora está en otro equipo pero lo echan para tener la oportunidad en este momento es más algo extraño no tener que echar a nadie los lakers lo tuvieron muy claro y lo y te voy a explicar yo porque no estoy allí pero como si estuviera en la oficina lo echan por dos motivos dos uno el que llevamos diciendo un tiempo desde que echaron a matt ryan si hacemos un traspaso antes del 9 de febrero seguramente seguramente dando a westbrook seguramente van a venir dos jugadores dos o tres espérate pero seguramente dos no sólo va a llegar uno por lo tanto pues si vamos a dar uno y van a volver dos necesitamos un hueco no pues por ahí eso seguro se se limpiaron las manos por ahí no echando a matar ryan y también punto número dos este que estamos viendo ahora evidentemente pues ahora mismo tenemos un hueco libre para los agentes libres es más pichu ahora vamos a ir con nombres propios pero mejor y a la vez me ha gustado este pichurrúa lo ha dicho ha dicho el situación de memphis grizzlies situación de dani green pichu dani green cuidadito que podría ahí entre los cortados ahora entre los entre los porque no tiene parcialmente garantizado su contrato según bobby marx y ahora lo vamos a descubrir aquí es millones de garantizar 10 lo pone 6,9 entonces claro y quieren ahorrar otros tres millones mira la situación de dani green que yo la sigo un poco en méfis es o lo traspasan o lo largan haciendo esto o no lo garantizan lo garantizan seis millones y hasta luego porque bueno pues no ha jugado en toda la temporada sigue lesionado y parece parece que iba a volver ahora durante febrero para el mes que viene estar y ahora muchas dudas y si van a usarlo en un traspaso son 10 millones que pueden ir para acá y para allá pero bueno vamos a ver qué pasa por ejemplo con dani green que imagínate que lo recuperamos pichu como un 3 más de como un 3 más de para el mes que viene tenemos ahí un jugador que sería por supuesto por un contrato de días un contrato mínimo sería fácil de recuperarlo si memphis decide al final no garantizarlo y soltarlo a la agencia libre así que por ahí uno más uno más un hombre más porque si vamos a repasar también no la lista de no garantizados donde está haber puesto dani green pero fijaros estos son todos los no garantizados por net bueno vamos bajando cositas para que veáis no a volle interesante marquis morris hombre yo creo que marquis morris y edmond sammer seguramente renueven ahí bueno renueven se garanticen y guatana ven y te cuento ojo denis smith jr cuidado es súper curioso no como charlotte bueno se pueden garantizar o no garantizarlo probablemente lo garanticen pero en base a cómo están para que garantizarlo para que no claro es como bueno pues uno menos fuera sí sí este es un buen jugador interesante vimos el otro día contra contra los ángeles lakers seguimos bajando a ver qué va a hacer dalas a ver qué va a hacer dalas sí 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 vale más bajando y ahí encontramos los de los lakers guainton gabriel austin rips ojo cuidado rips aún no están garantizados y deberían de ser garantizados dentro antes del día 7 sí 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 ahí tenemos el caso de danny green danny green 10 millones pasaría a 6.9 por lo tanto es algo a cuestión de ahorrar uy austin river nathan knight jalen nowell nowell es muy interesante yo creo que sólo van a quedar seguros así que olvídate igual que alvarado olvídate es vima kailuk este es un jugador este es un jugador que puede ser muy interesante para un contrato de 10 días si al final lo cortan fíjate tú que sólo tendría garantizado 50.000 yo diría que está prácticamente cortado este es un jugador que lo de nueva york lo ha cortado ya antes de que respire ya lo ha cortado no maravilloso que está fuera si es un jugador ya os digo interesante próxima es un rol muy muy concreto de tirado tirador y puntos que más no no me gusta para nada de la vedova nada ojo stanley johnson la vuelta a ver de san antonio hombre no es raro ya veremos se quedará raro es que stanley johnson sea garantizado sería extraño vale que stanley johnson sea garantizado en san antonio es raro e incluso podría tener un contrato otra vez de 10 días en los ángeles lakers quien lo sabe porque al final estamos buscando defensa estamos buscando tiro estamos buscando un alero por lo tanto vamos stanley johnson ha jugado en lakers el año pasado y sabe muy bien que estamos buscando pronto yo estaba haciendo y se acabó bueno tampoco hay mucho más de los que pueden añadirse a la lista una lista de agentes libres en las que ya sabemos que pueden estar perfectamente de marcus causings no isaia tomás también está por ahí libre carmelo anthony que la gente también lo pide dice hombre si falta rebote un alero y triple pues traigan de vuelta a carmelo no venga vamos a verlo vamos a verlo poco a poco aquí lo tenemos claramente de marcus causings opción número uno importante importante esto está ordenado de la siguiente manera aquí pichurrúas y adrián han buscado agentes libres que ya ahora mismo no cuando se abra el plazo de contratos de 10 días podrían venir para lakers y nosotros consideramos que es obligación e intentar traer a alguno de estos jugadores porque te está cubriendo te está cubriendo alguna necesidad después los puedes poner no los puedes poner pero por lo menos los tienes en el entrenamiento y estás viendo si te funcionan o si te dejan de funcionar o si no te funcionan ni tan siquiera no por lo tanto ordenador de la siguiente manera interiores interesantes con muchísima experiencia vale exteriores interesantes con muchísima experiencia y un jugador que conocemos todos y que nos encantaría a todos que vuelva por lo tanto chico vale vale esto es esta es la circunstancia número uno interés número uno de la fiebre amarilla para los angeles lakers y creo que esto ya es obligación es de marcus kaunzins importante las estadísticas no son de marcus kaunzins actual son de la historia de la carrera claro claro de kaunzins del otro y del otro pero consideramos que este es un jugador formidable porque al final te está dando el talento la experiencia el compañerismo ya fue importante cuando ganamos la burbuja porque estaba en ese grupo de go a su a de go a sap porque estaba en esos entrenamientos porque es uno de los mejores amigos de anthony davis incluso es íntimo de lebron james al final te genera vestuario y te cubre muchas de las necesidades que ahora mismo no tenemos por supuesto porque de hecho el de marcus kaunzins de la temporada pasada en milwaukee esos dos contratos que tuve diez días y luego el de el de denver que es la camiseta que lleva y puesta la de denver yo ese de marcus kaunzins lo prefiero a damian jones tío de verdad dame a ese de marco jones era un tío que te metía diez puntos y te metía triples y te jugaba pero hubo algún partido que se calentó se fue a 20 20 tantos puede ser o sea yo vamos me parece que para jugar diez minutitos de calidad me vale me gusta me gusta mucho vale otro jugador otro jugador interesante y en algunos momentos incluso fue importante aquí lo tenemos se está cargando hassan altura rebote y tapones vale es decir lebron james dice en rueda de prensa falta envergadura falta altura falta contundencia bueno realmente guay site otra cosa no tendrá tiene una envergadura absolutamente increíble tremenda más una envergadura de dos veintibuchos y es un stopper es un stopper es un stopper que en ataque es un cono pero pero el defensa el tío es coge rebotes tapona y es grande hasta es decir te está cubriendo una necesidad que evidentemente tenemos vale pasamos al siguiente y así cerramos los interiores vale esto esta persona a ver verás es más que me traes por aquí ahora la gente estará diciendo pero antes de poner la foto vamos a ver a este hombre lo conocen en la ciudad de los ángeles muy bien lebrón lo conoce muy bien y más de algunas personitas en hollywood también lo conocen muy bien vale por tanto no asustemos a la gente pero amigos míos el último interés de la fiebre amarilla es a ver tristan thompson pero bueno bueno pues te digo lo mismo reboteador élite durante muchos años en la liga o sea que un tío grande que te rebotea las mil maravillas y que no se va a quejar ya está no tiene más y que además tiene buena relación con con clash sports con lebrón sino además de la máxima confianza máxima confianza de lebrón james no también siempre muy importante e incluso el año pasado extraño bastante no que se fuera se decidió por chicago en verde por los ángeles lakers pero estuvo en todos los rumores para para llegar a los ángeles lakers por la relación que tiene y todo esto no insisto muy conocido los ángeles en hollywood por parte de lebrón james por parte de rich kardashian básicamente madre mía sí sí total pick número pick número selección número 4 del 2011 madre mía el clíverán el clíverán escogió a tristan thompson en el 4 en el draft madre mía venga vámonos a los exteriores a los exteriores vale vamos claramente que la gente vaya poniendo a quien le daríais el contrato de 10 días desde mañana mañana mismo a quien se lo dais ponerlo abajo en comentarios yo lo tengo claro que causa en este momento es causa en este momento vamos allá tiene milán ha sonado muchísimo para las temporadas sí porque jere milán ha estado creo que es en dos entrenamientos privados dirigidos por darwin han y por lo tanto por lo tanto darwin han viene con los deberes hechos es decir jere milán ya ha estado a prueba otros jugadores ya han estado a prueba y no sería demasiado extraño vale aquí por ejemplo no va a estar moharkles pero moharkles y jere milán han entrenado con los angeles lakers doscientas veces por lo tanto no sería extraño que jere milán o jarkles fueran uno de estos contratos de 10 días no sería nada nada extraño nosotros nos quedamos con jere milán un tipo que tiene interesante un tipo que defiende un tipo que vale para para este tipo de rol no de una segunda unidad te sale te defiende interesante sabes qué pasa que en estos aleros fíjate lo que te digo cualquiera el héroe que me vayas a poner aquí ahora jere milán tal de estos de agentes libres y tal de este nivel que tenemos aquí ahora mismo yo te diría y yo creo que la gente te va a decir lo mismo que yo pero no lo digas pero no lo digas no lo digas a ver si va a estar en la lista vale por lo tanto no 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 estoy hablando no es como si me vas a traer a jere milán prefiero poner a troy brown todo el partido me explico a total total que prefiero a troy brown ya le tenemos y que juegue a ir alero pero si puedes tener claro pero si pero si tú puedes tener este es otro punto no si tú puedes tener troy toscano y lam pues ya claro claro es que realmente realmente hemos visto en el último partido como están intentando ya aumentar no aumentar justamente esas rotaciones no esas rotaciones con más envergadura con más defensa menos chiquitos y es ahí donde entraría jere milán sí a ver claro es que que te iba a decir es que ya está troy toscano ya le hemos visto que juega un poquito claro y luego encima ya te meten ahí en la rotación al algún pequeño no porque ya te meten a austin rips de tres vale entonces no hace falta en teoría ningún alero de este calibre o de este nivel ahora si te traen a kuzma entonces ahora sí y pones a troy brown desde el banquillo perfecto era un alero de este calibre de estilo jere milán por sobre lo que yo pienso es para eso pongo a troy brown y sigo con austin rips luego sería una manera sería una manera de cambiar no de cambiar la estatura que más o menos parecía que la estatura media no empezaba a ser de 192 demasiados jugadores de 192 o menos cuando a la vez que esté aquí ya estamos aumentando al 1 96 1 98 es ahí donde se convierte la tendencia del entrenador de darwin ham es hacer caso a lebron y ir subiendo un poquito entonces sí entonces sí habría que traer un alero de este de su calibre ese es el punto venga vamos a ver a un tipo que evidentemente que evidentemente aumenta mucho ya estuvo ya estuvo de tirador vamos a eso perfecto perfecto eso es es un jugador que aumenta mucho el tiro de tres después de defiende no defiende pero al final de nada pero si necesitas un tío que te meta dos triples seguidos te los mete además además tengo una estadística muy importante y es la demostración y la constatación de que maglemor o cualquier triplista de este nivel jugaría y jugaría mucho vale la constatación y la estadística nos dice amigos míos os vais a caer de pie os vais a caer así estar de pie os caéis sentaros por favor yo estoy sentado los ángeles lakers en los últimos 10 partidos son el equipo número uno en triple desde las esquinas sí señor claro los de troy brown últimamente los de reeves claro 51% en triples desde las esquinas me gusta casi todas generadas por el esfuerzo de las defensas rivales al poner para parar al lebrón claro entonces ahí es donde tal bueno y en y ahí es donde donde cuadra perfectamente un maglemor pero también es donde cuadra pues lo que llevamos diciendo un tiempecito tráeme un kuzma tráeme un badigil tráeme un tío que las meta todas por dios total total lo que pasa que para llegar al precio exacto y al cierre de mercado tienes que traer a por ejemplo maglemor en contrato de 10 días para hacer para tener todo ese tiempo para que la mente la negociación sea al día 9 queda un mes claro claro justo claro entonces ahí es donde tienes que traer a este tipo de jugadores es interesante traer a maglemor porque ya estuvo en lakers y tuvo días calentitos lo recordamos sí que es cierto que en defensa es un cero a la izquierda pero en ataque es un tío que tal y como está lebrón ahora mismo tú sacas a maglemor ahí diez minutitos y debe de dos triples que te mete dos triples vale entonces bueno pues seis puntos y al banquillo a la de hasta venga avanzamos siguiente un viejo conocido de lebron ya es que no tiene equipo se llama ron y hout al final es un tipo que si hay un ron y hout está en un momento de su vida amigos muy raro en el momento que es complicado donde de repente te puede jugar diez partidos bien y diez partidos que lo hay que cortar por lo tanto al contrato de diez días que tocan los diez días buenos vamos pero a los diez días malos vamos interesante jugador ron y hout con su zurdita el tirador pero que viene a menos en los últimos ya tiempos en la nba desde la pandemia desde la pandemia se ha hundido realmente se ha hundido de una manera si realmente el último gran año es justamente aquel año donde el último año de lebron en clíverland donde echan absolutamente todos y aparece ron y hout y acaba jugando de lo más no y muy bien sí sí venido a menos el último equipo de los clípers no lo quisieron y bueno vamos a ver vamos a ver no me prefiero a los dos anteriores prefiero a mclemory a me fío más de mclemory de lamp yo en base a lo que hemos puesto ahora ahora vamos con la traca final el último el premio gordo el premio gordo lo puse al final no pero en base a esta selección para mí para mí a mí si me hacen caso yo traigo de cabeza a de marcus causings a no yo también lo tengo muy claro bueno seguimos premio gordo vale el premio gordo y dado ha tocado en la febra amarilla vale por lo tanto el último interés de la fiebra amarilla la última recomendación aquí todo el mundo recomienda cosas nosotros hoy hacemos un vídeo de recomendación avisando a partir del día 5 puede venir mañana un trato de 10 días vale avisando entonces elegimos recomendaciones nuestra última recomendación un viejo conocido todo el mundo lo quiere todo el mundo lo quiere todo el mundo lo pide todo el mundo dice porque este hombre no juega el baloncesto por cierto el último que lo ha dicho es que es paul no que es paul dice sí pero vamos a ver este hombre este hombre porque no está jugando no es un 3-4 hombre que venga ya carmelo carmelo anthony evidentemente no un 3-4 que te puede rebotear porque es un 3-4 que ha demostrado ya lo hizo el año pasado los lakers que valen defensa tendrá agujeros pero también el resto de los que hemos visto también los tiene entonces bueno vale ya está no pues es un 34 que se le cae se le caen los puntos y lo sabemos te puede meter en uno contra uno así por encima de su pensión te los mete los triples como churros cuando lebrón entra para dentro en las esquinas en los 45 si donde quiera es un ahora mismo es un tirador élite que sigue siéndolo y además es un tío que tiene el cuerpo suficiente no para defender bien pero sí para rebotear cerrar el rebote y coger los rebotes lo seguía haciendo muy bien el año pasado entonces hombre pues para ayudar a ayudar en el rebote y meter los triples abiertos me lo tiene la calidad sobrada lo mismo que causis decíamos para ayudar en el rebote la envergadura las defensas y luego tirarte algún triple o algún pick and roll y tal sobrao pues carmelo igual sobrao para un contrato para jugar 10 minutos va sobrao ahora claro carmelo a lo mejor no quiero jugar de minutos pero es que está sin equipo es que está sin equipo que es que nadie le da un contrato a carmelo anthony bueno pues a lo mejor tenemos que ser nosotros no lo sé va a haber mucha gente que va a decir carmelo anthony picho en los comentarios no porque ya el año pasado tuvo algunas enormes rachas de triples y claro había otros otros días que nada pero desde luego desde luego fue un jugador que tuvo grandes rachas empezó la temporada creo recordar los primeros 10 15 partidos el año pasado como el máximo triplista de la liga me acuerdo con un porcentaje de un 60 por ciento algo así era una locura además alguna vez que tú ya tienes esta manera de jugar el equipo está empezando a mover muy bien la bola al final sin los últimos 10 vamos a ver es que en los últimos 10 partidos amigos hemos jugado partidos contra equipos que bueno defectuosos podríamos estar hablando pero otros equipos que realmente son muy importantes y hemos tenido algunas victorias importantes en esos últimos 10 partidos hay un 50 por ciento de victorias esto esto significa que evidentemente y cuando nosotros nos convertimos en ese momento esos últimos 10 partidos en el equipo que más triples mete dentro de las esquinas es que es una evidencia añadir jugadores como carmelo anthony o como maglemor te hacen aumentar un pelín más las opciones de triple ya cuando tienes tu estructura de jugador de baloncesto enfocada justamente en lo que ellos mejor hacen y es tirar detrás hay que tener las cosas claras y la gente no podéis ponerme en comentarios vale no podéis ponerme en comentarios lo que lo que yo voy a decir ahora vale que es ya pero es que no defiende ya en esta lista nadie defiende porque porque por eso son agentes libres y están baratos y van a ser contratos de 10 días porque la defensa se paga cara en la liga entonces todos los jugadores que tienen de buena defensa que somos los defensores tienen equipo señores no vayamos a ir a las ofertas sea las gangas ofertas de la super mega oferta con 90 por ciento de descuento y hay de las rebajas super mega rebajas del corte inglés claro que va a ver y digas no es que vaya es que esto no me gusta porque es azul oscuro y yo lo quiero negro olvídate es que no puedes ponerle pegas vale porque son agentes libres que no tienen equipo ahora mismo por lo tanto son los despojos eso la gente los ojos son los jugadores que nadie quiere por lo tanto evidentemente tendrás que coger una virtud muy buena de ese jugador que a ti te haga falta no te va a completar todas evidentemente si traes a carmelo no te va a defender si traes a maclemore no te va a defender pero si te hace una cosa que tú necesitas en un lado de la cancha oye pues si es que pero si es que si es que gratis si es un contrato de 10 días pero si es que lo traes y luego lo echas dentro de 10 días si es que es gratis repito entonces no se entiende perfectamente diciendo una cosa mira carmelo no tiene contrato en ningún equipo ahora mismo vale carmelo no tiene el contrato ahora patrick beverly cobra 13 millones como te quedas habrá gente que dirá pues no lo entiendo no lo entiendo que hace beverly cobrando ese dinero bueno es porque se presupone de que beverly es un defensor élite que eso es sólo por el triples no sólo por la defensa no últimos partidos no que lo hemos convertido no medio de groma en mejor en pat jordan beverly no como decimos en las transmisiones en directo no que ahora de repente empezó a meter los triples pero la defensa siempre está no la defensa élite de beverly pues la defensa se paga la defensa se paga 13 millones y carmelo que no defiende pues no se paga absolutamente pero si carmelo puede llegar en un contrato de 10 días y cubrirnos alguna necesidad bienvenido sea igual que de marcos townships igual que guays hay o igual por ejemplo que la milán yo de estos pichos fíjate de los que más me fío son de los que en teoría la calidad no se pierde ahí está podrán perder físico podrán tener lesiones lo que quieras pero la calidad no se pierde fíjate cómo estamos el panorama ahora mismo deseando que vuelva davis y cubriendo a ver si hacemos traspaso o no pero mientras tanto hasta el día 9 de febrero y hasta que vuelva davis que será antes pues chico yo me quedo con mis dos opciones que yo no me vale llorar no 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 me vale llorar adrián no me vale llorar porque podríamos estar aquí llorando y podría venir la gente a decir así están los lakers que tienen a los que estaban el año pasado pero problema aquí problema aquí es que el año pasado cuando tuvieron problemas los contenders de la nba hicieron lo mismo que nosotros estamos proponiendo es decir total mil walkie backs denver nuggets fichó a de marcos county es que es así claro entonces yo lo tengo muy claro si quieres tenemos un puesto si quieres un pivot de marco causa y si quieres un alero carmelo anthony yo lo tengo así de claro porque me voy hacia la calidad sé que esos tíos tienen calidad y en un momento sus carreras eran all stars super estrellas y se les caían los puntos como quisiera entonces prefiero confiar en la calidad de carmelo anthony y en la calidad de marcos causings antes que pues en jeremy lamp o en white side vale yo lo tengo muy claro o uno u otro que quieres alero pivot pues uno u otro ya está elige y oye y este mes pues las pasamos así le traes y pues le pruebas de hecho por ejemplo los lakers ya probaron también no sé si fue la temporada pasada la anterior creo que fue la temporada pasada picho a isaiah tomas le dieron le dimos un contrato de días luego creo que se lo dieron los charlotte hornets etcétera porque nos hacía falta ahí en el puesto de base pues chico si es que eso no pasa nada no pasa nada están ahí para algo no están ahí para eso y si quieres cubrir una posición y crees que vas a tener pues 8 7 10 minutos que darles a ese jugador pues dáselo a causings o a carmelo y yo vuelvo a repetir si quieres un pivot para ayudar a todas para ir etcétera causa y si quieres un alero para ayudar a troy brown carmelo ya dependerá de qué es lo que hace más falta en estos 20 y 25 días no si un alero o un pivot lo que estime darwin ham y lebron james que hablarán entre los dos dirán a pelinca después habrá mucha gente que se piense que esto puede ser carísimo y todo esto no esto son son cifras minúsculas esto no es nada esto no es nada y por lo tanto esto es gratis le va muy bien le va muy bien y a los ángeles leikers pues aprovechar justamente esa plaza que queda ahí libre y quizás a ellos dos también le viene bien porque son diez días que a lo mejor ellos juegan se hacen ver imagínate que viene carmelo carmelo con su renombre también te digo carmelo anthony no a los leikers diez días le mete ahí darwin ham tal con lebron james otra vez amigos tal va a haber revuelo y te meto el primer día te mete tres triples porque además son son dos jugadores que realmente al final son countings por un lado y carmelo anthony que al final son los que evidentemente todos vamos a preferir la gente que está viendo este vídeo también evidentemente dirá esos nombres no al final son jugadores que se llevan bien con nuestras estrellas que ya han vivido en los ángeles no que les gusta este entorno que le gusta estar en un equipo que evidentemente del que siempre se habla y que ahora mismo está luchando ahora mismo los leikers se han convertido gracias a lebron james en un contender pero para play y no nosotros estamos intentando llegar a play y luchar por al final es un es un sueño interesante aunque simplemente son contatos 10 días son contatos 10 días 20 días que pueden estar aquí con nosotros o quién sabe si incluso convencernos pues realmente es realmente es una aventura interesante para ellos totalmente vosotros abajo comentarios nosotros lo tenemos muy claro o carmelo o de barcos causis opción c la tercera a mí picho me ha gustado lo de maclemore qué quieres que te diga así como tirador yo creo que sería mi tercera opción yo creo que sería mi tercera aunque lo de jeremy lambs también también me ha gustado pero yo creo que me gusta sí a mí también me gusta un buen cañonero ahí que se tiene los triples y si no al banquillo cañonero me gusta y después también me gusta si no es causin si intentamos crecer y siempre es un grande sí sí es un tipo grande sí sí bueno ya lo hice en mi caso tipo grande ante uno antes no anda pero se pone ahí el típico el típico chaval que viene al equipo con 14 15 años que es muy grande pero que no sabe jugar pero que mide dos metros no se hace grande abajo levanta los brazos guayside se hace muy grande muy grande enorme envergadura y al final te está fallando un jugador que es todo envergadura como es anthony davis más allá de miles y miles de habilidades pero no tienes las miles y miles de habilidades pero por lo menos tienes ese ese problema cubierto no el problema que no damos solucionado con con jones ni con bryant ni con los jugadores bajitos al final hay que hay que crear una unidad de de aleros súper altos bueno pues esa necesidad te la cubre en un solo jugador yo siempre he dicho pichu que en cualquier conformación de una plantilla de un roster de la nevea si yo me tengo que hacer un equipo bueno de hecho en el 2 que lo hago lo tengo y este año por ejemplo me falta pero me falta pero luego a lo mejor te hace falta me explico siempre tiene que haber siempre tiene que haber un pivot de más de 210 un pibot de 213 de 215 da igual lo malo que sea vale pero un tío de más de 213 211 de andrés jordan un jabal magui vale un white side algún tío de estos vale aunque no juegue cero minutos pero tú lo tienes ahí por si acaso siempre hay que tener un tío grande para la pintura por si acaso están destinados ahora este tipo de pibos a estar ahí para no jugar pero oye mira quién vete a saber si no te llega aquí algún tío algún problema algún tal tú sacas a ese tío le pones ahí en la pintura y oye sus cosas hará entonces siempre 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 en la plantilla hay que tener un tío alto y los lakers no lo tienen es que no es que yo creo que el más alto quizás sea davis o zoma brian que no hay más porque damian jorge creo que más bajito entonces los lakers no tienen un pivot con gran envergadura y alto de cojones no lo hay pues oye mira pues te traes agua y le pones ahí la pintura y a ver qué pasa durante unos partidos que a lo mejor hasta el tío puntea alguno tapona y rebotea y hace las cosas bien así que por ahí también el tema de guay 6 como opción pt pues no estaría mal a ver si me traes por aquí vamos a ver atacó pues oye oye pues yo lo traía tío caro estábamos hablando de jugadores grandes pues efectivamente al coloso que te lo digo de verdad creo que estaba jugando en china está libre esa gente es un tío que es como cuando marjanovic es cuando cuando los dalas madres se acaban a marjanovic oye parece tontería parece risa pero se acaban a marjanovic y hacían un destrozo a veces porque marjanovic el tío ahí debajo como jugaba contra niños entonces creaba creaba superioridades en la zona aunque jugara cinco minutos pero esos cinco minutos tío era como como defendemos a este tío si mide tres metros no entonces te atacó fall y ponle ahí en la pintura y a ver si a ver cómo defienden te digo y que la pase a lebrón y ya está no pasa nada pero es interesante lo de traer un pívot grande a veces es muy interesante sobre todo que va a tener ahora la oportunidad como estamos repitiendo miles de veces en este en este vídeo estos contratos de 10 días al final no te molesta puedes evidentemente echar al jugador que tú estás necesitando y al final es para cubrir una baja muy determinada por ejemplo aquí en anthony davis no como o por ejemplo cuando esté cuando se lo igual que está fuera también no se puede dar una situación adrián fíjate tú cómo puedes traer en un contrato de 10 días o dos contratos de 10 días un interior y cuando vuelva davis echar a ese jugador y en ese contrato de 10 días añadir al alero traer al alero te da muchísimo margen no justamente estos contratos de 10 días y desde luego los ángeles lakers tienen necesidades y los ángeles lakers tienen que gastar un contrato de 10 días como sea totalmente totalmente estoy contigo pichu a ver cómo está la comunidad abajo en comentarios venga nos vamos directamente con esa sección que tanto nos gusta aquí en la fiebre amarilla en tributo al gran cobi o bryant y nos vamos con esa sección que solo se podía llamar de una manera y se llama mambo propietaria dame fuerzas dame fuerzas rodinivas eso sí oye jenny oye jenny han llegado el día de los reyes magos no que es básicamente el día 5 el día de los reyes magos cuando los contratos de 10 días aparecen esos caramelitos para la cabalgata a pichu a ver a ver a ver lo que tiran que no lo mismo tirará marcus causis así así que cae de pie bueno hace falta ni tirarlo no es yo creo que arriba de la pierna arriba de la cabalgata estira la pierna de grande grande que iba de verde venga para usted para aquí no absolutamente absolutamente tremendo lloramos juntos nos reímos juntos el programa juntos y queremos juntos claro que sí venga muchos besos abrazos y saludos para todos los miembros del canal para la gente que se suscribe para la gente de las donaciones para la gente que nos comenta todos nuestros vídeos es tremendo sois enormes un enorme saludo también a los miembros del canal simplemente queda uno para llegar a los 80 es el siguiente venga va va botón unirse abajo vamos a llegar a los 80 y únete al grupo de telegram busca ahí tienes tres opciones diferentes busca la que incluye el grupo de telegram y métete ahí ya 80 80 80 que así hizo que se ahí así hizo el último que se ha añadido justamente esta mañana nos levantamos con el nuevo el nuevo kersebar desde argentina un enorme abrazo para ti también maravilloso el grupo de telegram que tenemos de los miembros del canal ya 80 que barbaridad como nos están apoyando en esta temporada y más que nos van a apoyar porque ojo que se viene un mesecito de contratos de 10 días de traspaso por aquí y allá hasta el 9 de febrero y luego ya all-star es segunda parte la temporada ya por todo ya por todo ya con un davis recuperado que lo esperamos para de aquí a una o dos semanas así que oye gracias de verdad a los miembros del canal gracias a todos y listo pichu lo tenemos ya está se acabó twitter instagram arroba la fiebre de la iglesia y nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego infectados chau 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 ¡Suscríbete al canal!